Lunes 10 de junio, el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo permanece activo desde el puesto de comando de la Gobernación del Estado portuguesa, haciendo el correspondiente monitoreo a los reportes meteorológicos para las próximas horas en nuestro Estado, la cual tenemos ya el desplazamiento de la Onda Tropical número 17 sobre el occidente del país, la cual en su interacción con la zona de convergencia intertropical estará generando abundante nubosidad. Podemos tener alguna actividad lluviosa de carácter débil, llovizna en algunos sectores del Estado, previendo que tenemos abundante nubosidad en el territorio regional. Sin embargo, estamos allí constantemente revisando los avances y el desarrollo de estas ondas tropicales para mantener informado a todo nuestro Estado portugués. También tenemos algunos municipios con cielos parcialmente despejados y allí estamos en el constante monitoreo. No se descartan en las próximas horas algunas lloviznas de intensidad débil en gran parte del Estado portugués.